Así como Paola Bracho sentía que no había nadie que la comparara, la chaparrita de oro posiblemente no tenga competencia. Si de algo estoy segura, es de mi belleza. Se dice que existirían cinco razones por las que Adamari López sería mejor que Sacha Preto. Y aquí te las dejamos. ¡Oh cielos! Número 1. La hondureña saltó a la fama gracias a su puesto como periodista en Univisión. Y aunque ha sido galardonada a un premio Emmy, su trayectoria no se compara a la de la puertorriqueña, quien comenzó su carrera a muy corta edad y se dio a conocer como actriz de televisión. No estás preparada para eso. Número 2. A Sacha Preto solo le podrían dar un espacio en la televisión y sería como presentadora de noticias, a diferencia de Adamari que con tanta facilidad la pueden acomodar en distintos programas como alfombras rojas, reality shows, matutinos o noticieros del espectáculo. Número 3. Preto tendría un patrimonio valorado entre el millón a los 3 millones de dólares, mientras que la chaparra, según Celebrity Network, tendría una fortuna de más de 5 millones de dólares. Esto debido a que no solo es actriz y conductora de televisión, sino también funge como imagen de marcas como W.W. de Oprah Winfrey. ¡Odio a ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Número 4. Adamari López tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes países, entre ellos México. Por lo tanto, su popularidad creció como la espuma, logrando incrementar el número de sus seguidores en redes sociales. En la actualidad, la boricua cuenta con más de 7 millones de fans en Instagram, número que no se compara a los que tiene su colega, pues Satcha solamente cuenta con 814 mil seguidores. Voy a seguir subiendo contenido como si fuera una influencia. Número 5. Gracias a la fama de Adamari, marcas de ropa quieren patrocinarle vestuarios o incluso maquillaje. Por esto mismo, no nos sorprende que la ex de Luis Fonsi no se pierda de ninguna alfombra roja, mientras que Satcha Preto es muy raro que la veamos en esos tipos de eventos, pues por el tipo de trabajo y profesión, nos sería muy común verla en fiestas. A pesar de que este par son demasiado distintas, no podemos ignorar que tanto Adamari como Satcha son mujeres hermosas y profesionales. Sin embargo, la chaparrita de oro sería como Catalina Krill. Y se posicionaría en una de las conductoras de televisión favoritas. ¿Qué opinas? ¿Quién crees que sea mejor presentadora, Satcha Preto o Adamari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.